Se imagina tener un saco en el cemento en el cual se pueda vertir completamente en el trompo y que éste se disuelva de esa forma poder reducir los desperdicios que se generan ahora Pacasmayo sacó su nuevo saco Eco Pacasmayo en el cual se puede vertir completamente al trompo y de esa forma puede reducir el desperdicio que genera estos sacos de cemento en la construcción de esa forma poder reducir y aumentar el tiempo de producción de los trabajadores ¿Ustedes lo implementarían en sus obras?